La misa después, yo voy a decir mi cosa para protegerlo, porque es un pibu. Hay que dejar cuidado. Vaya a ver si hay que tener con estos caras. Hay pedro de todas las clases. Hay que ser potencialmente peligroso. Voy a hablar de lo peligroso que es. Sí, peligroso. Eso es lo que te está diciendo. Pero por eso el problema son las dueñas, ¿no? Eso es lo que te está diciendo. De la manera de enseñarlo. Eso es lo que te quiere decir. El pibu dice no me corta rabo. Ahora lo hay más que nada. Sí, que estamos peligrados. Sí, peligro de cojones. ¿Qué es como la salva? He visto que he metido la mano. He metido la mano cuando ella estaba haciendo las puertas. Con perros trabajados podemos hacer cualquier tipo de ejercicio. Sabemos a los perros que hay en la calle. Pero con perros trabajados no va a haber ningún tipo de problema. No es el perro. Es la persona que lo lleva. Es una endra. Es la persona que nunca se ve. Ahora saca otro perrito. Y van a hacer una prueba de olfato. La decimilada o la denuncia. Lo que van a hacer es para los tipos de comedero. Y tienen que encontrar la comida en el sitio que está. es un perro que no va a tratar de comprar a ver y esta vez es de rescate aunque parezca no, pero es de rescate y trabaja muy bien la policía para el tema de droga y demás es muy efectiva como si teñan a los perros de droga y 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 es un perro que no es un perro tan activo como un pastor alemán como un malinois es un perro que va a subir sin prisa ahí ha estado viendo como esta marcando enmarca su forma se lo ha localizado y 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